¿Qué es la primera vez en Arauca que veo a un alcalde comprometido a hacer las cosas, a limpiar la casa, a votarle sentido de pertenencia y amor por un pueblo? No nos equivocamos a haber votado por él. Cumplimos 100 días de gobierno y le estamos cumpliendo a los araucanos. Hemos logrado reducir en un 80% la inseguridad del municipio, devolviéndole la tranquilidad a la comunidad. Educación para el progreso. Estamos garantizando el acceso a la educación. Construimos un plan de desarrollo municipal con la gente y para la gente. Mejoramos los servicios de acueducto y alumbrado público. Estamos llevando los servicios de salud a la zona rural. En el campo está el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Construyendo bienestar. Obras que transforman y mejoran la calidad de vida. Con el propósito de un Arauca con inclusión y oportunidades para todos, se han puesto en marcha los programas sociales. Hoy estamos cumpliendo los 100 primeros días de nuestro gobierno. Y en un trabajo articulado con las comunidades, hemos podido llegar a muchos sectores. El sector rural, hemos podido intervenir muchas vías rurales. Pero acá en el casco urbano, hemos limpiado el Caño Córdoba. La plazoleta carmientea, hemos intervenido. El sector del recreo y finalmente el sector de barrancones. Estamos apostándole a la transformación y continúa la limpieza del Caño Córdoba para que en invierno no nos inundemos. Falta mucho por caminar. En estos 100 días hemos trabajado incansablemente. Y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando incansablemente por obtener un Arauca próspera y segura.